¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Rafa Reyes. Los quiero invitar a mi conferencia llamada Mi Experiencia desde la Capacidad, la cual la haré este 25 de abril a las 9 y media de la mañana en Toxtepec, Puebla. Así es, estaré en la primera Feria Cultural de Toxtepec. Este evento será en el Salón Social del Municipio de Toxtepec. Invita a la Presidencia Municipal y el Consejo Municipal contra las Adicciones. ¡Ahí los espero!